Cómo quiero que te quieras Cómo quiero que te duela Cada vez que te hagas daño Y que aprendas a saber curarte Solo tú, tenerte a mi lado Y solo tú, no hace falta nada Eres todo lo que quiero Eres tú la luz que brilla en el salón Cómo vas quemando el aire Nos vamos haciendo grandes He visto crecer muy lento Y ahora pienso que ha corrido Y solo tú, tenerte a mi lado Y solo tú, si no hace falta nada Eres todo lo que quiero Eres tú la luz que brilla en el salón Eres tú la luz que brilla en el salón Eres el gris, eres el sol, eres un mar de hielo Mi espejo, mi resurrección, eres mi único cielo Y solo tú, nada más que tú Y solo tú, nada más que tú